En riesgo de paralizarse, megaproyecto de sanimiento que beneficiará a Piura, Castilla 26 de octubre y el medio Piura, valorizado en 360 millones de soles, corre el riesgo de paralizarse por problemas de sanimiento en 15 asentamientos humanos del sector de Castilla. Según informó el secretario de Organización de la Federación del Sector Noroeste de Piura y 26 de octubre, William Angafima Fuisakar, el gobierno central ha destinado un presupuesto de 12 millones de soles para la elaboración del expediente técnico, pero por un litigio judicial este podría verse afectado. Tanta inversión para Piura y que sea minimizada porque algunos asentamientos humanos no tienen saneamiento físico legal, o sea es absurdo. Si tenemos que sentarnos con los posibles propietarios de las tierras, si tenemos que conversar con las futuras empresas que son dueñas, si tenemos que sentarnos con el Ministerio de Justicia, si tenemos que sentarnos con el Ministerio de Agricultura, quienes están en litigio, tenemos que sentarnos de una sola vez por Piura. Fue tras una reunión de dirigentes que han visto amenazado el proyecto integral, que no solo afectaría el megaproyecto, sino también la presión de la planta de tratamiento de Curumuy, cuyo expediente técnico ya ha sido licitado la semana pasada. El dirigente dijo que todo es decisión política y esta recae sobre el grupo maestro de Castilla, Luis Ramírez. Falta de decisión política, señor. Esto que estamos aquí es una decisión política que el señor alcalde salga y diga, ¿sabe qué? Como el problema es mío, yo convoco al alcalde de Piura, al alcalde de 26 de octubre, a las autoridades a reunirnos e ir a donde tengamos que ir y solucionar de una sola vez esto. Y no estar, ¿por qué no le damos un papelito firmado ahorita para ir avanzando? No, señores, ya no se puede hacer eso. Ya estamos, como se dice, sobre el problema. Ya estamos aquí y necesitamos una solución inmediata. Cabe mencionar que el expediente técnico para el megaproyecto tendrá que culminarse antes de fin de año, pero por la falta de saneamiento físico-legal de varios asentamientos humanos en Castilla, este podría paralizarse. El proyecto viene siendo gestionado desde el 2013 y el año pasado se aprobó el presupuesto para iniciar con la primera etapa que corresponde al expediente técnico. Los dirigentes esperan la voluntad política para que este megaproyecto se haga realidad.